Este delfil robot puede ser el futuro de los acuarios. Con el pasar de los años se ha tomado conciencia de lo que significa tener un animal salvaje en cautiverio y el futuro de los zoológicos y acuarios podría tener un vuelco interesante hacia la robótica. Y aquí entra en juego una compañía llamada Edge Innovations, la cual se dedica a hacer efectos especiales, pero ahora tuvo una tarea no cinematográfica. Crear un robot delfín que reemplace a los reales que viven en acuarios y son parte del entretenimiento para humanos. Lo que están viendo corresponde al prototipo del robot que esta compañía creó y actualmente prueban un resort de Disney, haciendo casi todas las mismas actividades que logran delfín real en los espectáculos de un acuario, incluso hacer acrobacias y nadar con el público. El resultado es sorprendente, no solo por sus movimientos que ya le dan un efecto de realismo, sino también por el trabajo que se hizo en la textura que emita la piel de este animal, cuestión que lo hace más genuino aún. El robot pesa 270 kilos y se mueve por control remoto. Cuando esté 100% listo, será llevado a un acuario chino, donde se dejará de ocupar animales salvajes por la propagación del coronavirus. Más noticias de ciencia, tecnología e innovación se publican constantemente en omageek.net. Hasta la próxima.